Con cuatro minutos en La Paz, un niño de solo nueve años contrajo coronavirus. Esto ocurrió en Ciudad del Alto. El niño de nueve años presentó inicialmente una fuerte fiebre, uno de los síntomas característicos del COVID-19. Estos hechos llamaron la atención de las autoridades de salud y se pudo constatar que el menor tuvo contacto con otro caso positivo y fue como contrajo la enfermedad. En realidad él es contacto de un paciente ya positivo y que presentó algunas alzas terémicas. Un menor de edad de nueve años de sexo masculino. De acuerdo al Secretario Municipal de Salud de El Alto, el niño es estable y permanece en aislamiento al interior de su vivienda. No se descarta que haya tenido contacto con otras personas. Por el momento no han dado ningún positivo el resto de la familia y estamos pero en vigilancia constante de todos los contactos directos. En la ciudad de El Alto ya suman 42 los casos positivos de coronavirus y seis muertes hasta el mediodía del miércoles. En seis distritos de los 14 de la urbe alteña se presentan contagios del COVID-19.